Como parte del programa reactiva impulsado por la Secretaría de la Cultura y las Artes en coordinación con el Ayuntamiento de Progreso a través de la Dirección de Cultura, invitan a la ciudadanía en general a participar este 1 de octubre en los talleres artísticos Introducción a las Artes Visuales y Clases Especiales de Música. Patricia Rosado González, titular de dicha dependencia municipal, explicó que los talleres eran impartidos en línea a través de una plataforma de videoconferencias a cargo del profesor Luis Frías Solís y Gabriel Iris Flores. Los horarios para el taller de Artes Visuales se transmitirán en un horario de 4 a 6.30 de la tarde los días martes y jueves, mientras que para el taller de Música serán dos horarios, el primero de 10 a 12 y el segundo de 4 a 7 los días miércoles. Por lo anterior, Rosado González pide a los interesados inscribirse con anticipación y pone a disposición el número telefónico 9995-76-8954 para todos los detalles. Por otro lado, también se recordó que a largo de la contingencia la dependencia ha transmitido diversos talleres y actividades a través de su página oficial en Facebook, Dirección de Cultura 2018-2021. Cabe señalar que en esta ocasión se creó un espacio para las personas que presentan alguna discapacidad puedan participar en los talleres como el de Música, esto con el objetivo de fomentar la inclusión así como impulsar el desarrollo cognitivo y motriz a través de las artes. Notivisión 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 Gracias.